Los judíos fueron expulsados de España en 1492 por el decreto de Alhambra. Los que huyeron a Portugal se vieron obligados a convertirse al catolicismo en 1496 y los que no fueron expulsados de allí en 1497. Algunos de ellos se fueron a disfrutar la libertad religiosa de Amsterdam, Holanda. La comunidad sfaradí de Amsterdam fue una de las mayores y más ricas de Europa durante la edad de oro holandesa, lo cual se refleja en la gran sinagoga portuguesa judía inaugurada el 2 de agosto de 1675. Snoga es la palabra ladina para referirse a la sinagoga. La sinagoga impresiona por su magnífico interior, sus columnas de piedras, sus galerías laterales superiores destinadas a las mujeres y por su valioso mobiliario de Jacaranda de Brasil.